Empecemos por la parte resolutiva y luego vamos a los considerandos. Son diez páginas de considerandos, ¿para qué revisarlos? Artículo 1. Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones dentro del plazo de siete días de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 148 de la Constitución de la República. Artículo 3. Notifíquese a la Asamblea Nacional a terminación en pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas adicionalmente a la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Esta disolución no otorga a las y los asambleístas en el personal legislativo ocasional derecho a reparación e indemnización alguna conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este decreto entrará en vigencia inmediatamente a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial dado en el Palacio Nacional Distrito Metropolitano de Quito 17 de mayo del 2023 firma electrónica del Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Confirmado. El Presidente Guillermo Lazo ha disuelto la Asamblea Nacional.